Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal de YouTube Dulce Natural. Me presento, mi nombre es Sol y te cuento que este es un canal dedicado a las amas de casa, a los caballeros y a cualquier integrante de la familia. Aquí vamos a ver cómo brillar las ollas con jabón de baño, cómo quitar esas manchas de desodorante de tus blusas, de tus camisas de una manera súper sencilla. Aquí vas a ver también cómo hacer el mejor desodorante natural a base de piedra de alumbre. Ese desodorante te va a costar menos de un dólar, te va a durar más de un año y su protección es increíble. También vas a ver cómo hacer el mejor suavizante de ropa con solo dos productos, sí señores, y lo haces ahí en tu casa. La economía es notoria y los resultados de limpieza espectaculares. Te invito a que te suscribas y actives esa campanita para que cada vez que yo coloque video te llegue una notificación de que hay video nuevo. Aquí te voy a dejar todas las redes sociales para que estés al tanto de todo lo que acontece aquí en Dulce y Natural. En el día de hoy, a continuación del video de ayer, donde preparamos un espectacular jabón en crema blanqueador. Con productos que son súper fáciles de conseguir y que lo haces ahí mismo en tu casa. Hoy vamos a trapear un piso de cerámica, pero este jabón en crema blanqueador sirve para pisos de cemento, piso de granito, piso de mármol. Así que quédate porque de ahora en adelante vas a tener un jabón en crema blanqueador multiuso que va a reemplazar muchos, muchos limpiadores. Y tu casa más bonita, más limpiecita como una tacita de plata. Bueno mis amores, y aquí es desde el comienzo hasta el final. No se pueden ir porque para que ustedes vean cómo quedan los pisos de cemento, granito, de mármol. En esta ocasión yo voy a trapear unos pisos de cerámica y tienen que estar pendiente a cada detalle para que tengan unos pisos espectaculares. Y sobre todo el trapero les va a quedar bien blanquito sin necesidad de restregarlos. Ya vieron lo que le eché al balde, le eché una taza de jabón como a 6 litros de agua. Para que se desborone el jabón yo vengo y hago como si estuviera revolviendo para que se disuelva junto con el trapero. Aquí ya estoy en la sala y manos a la obra. Bueno mis amores, yo les voy a pedir mil disculpas por no usar guantes. Ya muchas de ustedes saben por qué no uso guantes. Y a mí me gusta trapear, limpiar, lavar así con bastante espuma que yo sienta que lo que es va a quedar limpio, que se está lavando, que se está limpiando. Aquí le voy a dar dos pasadas con agua de jabón. Mira, cuando tú trapees siempre procura pasar el trapero por donde tú más puedas. Si tú puedes pasar el trapero por debajo de los muebles, pásalo y vas a ver que cuando tú vayas a hacer la limpieza general no te va a costar mucho trabajo. El piso se ve limpio, el piso se ve brillante. Yo hice limpieza el sábado y este video lo hice ayer lunes. Yo les dije que había mucha brisa en estos días y aquí aunque todo esté cerrado, miren cómo está ese trapero, puro polvo. Y parece que el piso estuviera limpio, ¿cierto? Bueno, vamos a meterlo al agua de jabón, le damos como una sacudida dentro del agua, vamos a escurrirlo muy muy bien. La primera pasada sí la dejamos así con un poquito de agua, ya la segunda sí la pasamos, mira, que no bote nada de agua. Amigas, no hemos terminado y el piso se ve espectacular. Listo para la fiesta. Amigas, yo les voy a decir algo. A mí me encanta pasar un trapero por debajo de los muebles porque eso uno siente que toda la casa está limpiecita. Igualmente por debajo de las camas, si lo puedo rodar yo lo ruedo. Amigas, aquí yo tengo que tener todo cerrado por la brisa, por el polvo. Aquí ya estamos en el patio y vamos a darle la buena enjuagada a este trapero. Pero antes, quiero que miren cómo le estoy haciendo al trapero, como si lo estuviera sacudiendo, pero dentro del agua. Miren, y esto les va a ahorrar el que se agachen o que estén ahí dándole con la mano o con un cepillo. Tú sacúdelo dentro del agua con fuerza y vas a ver cómo se lava de solito el trapero. Eso sí, con firmeza. Con fuerza. Con fuerza como si hubieran desayunado un buen pescado con yuca, con ñame. Ahí vamos a saber si desayunaron. Amigas, esto a mí me encanta. Y aquí, mejor dicho, saqué ese trapero del balde y aquí lo voy a enjuagar. Ustedes vieron cómo estaba este trapero de feíto, ¿verdad? Ya de sucio. Con esa pasada con agua de jabón. Míralo. Por eso les digo, tienen que sacudirlo dentro del agua de jabón para que vean que se lava solito. Se le sale el mugre solito. Aquí solamente le estoy sacando el agua de jabón. Si no tienes patio, puedes hacerlo en la ducha. Ojo, con mucho cuidado te colocas unos zapatos que sean antideslizantes. Y miren cómo se ve ese trapero de bello. Dan ganas de ponérselo de peluca. ¿Sí o no? Se ve bello. Yo estoy enamorada de mi trapero. Estos traperos de microfibra los consiguen aquí en Colombia en unas revistas de artículos de limpieza para la casa. En Home Center, en El Éxito y en Jumbo. Aquí vamos a echarle agua al balde solamente. Miren que no voy a utilizar nada más. Aquí ya estamos en la sala y le vamos a dar la buena exprimida a este trapero. Ya les dije, les pido mil disculpas por no usar guantes. La que quiera usar guantes, que los use. Y la que no, no. Ahora vamos a darle la buena pasada para sacarle el jabón. No puedes dejarle el jabón porque va a quedar opaco, va a quedar sin brillo y va a quedar pegajoso. Y con estas dos pasadas, yaúl, y con estas pasadas con agua limpia, que son dos, ya queda listo el piso. Y si te contara que no va a quedar ni mal olor a huevo. Y así quedó este piso. Solamente con el jabón en crema blanqueador. Mira, súper sencillo, súper fácil. Mira, te queda tan limpio este piso que yo les digo, yo me siento aquí en mi cama y miro para la sala y siento como si tuviera piso nuevo. Si tú tienes piso de madera, de porcelanato, te recomiendo hacer una prueba en un rinconcito que no sea visible para ver cómo reacciona tu piso. Porque todos los pisos no son iguales. Por ejemplo, este piso es de cerámica, pero yo creo que es como de hierro. Porque a este piso yo le hago de todo y siempre responde de la misma manera. Queda siempre bonito. Cuando yo me mudé aquí, yo pensaba cambiar el piso. Pero ha salido tan agradecido que no lo voy a cambiar. Amigas, mira qué sencillo es que tus pisos estén hermosos. No quiere decir que esta labor la vas a hacer todos los días. Puedes hacerla cada dos días o día por medio. Si quieres aprender a hacer este jabón en crema blanqueador, te voy a dejar el video aquí en el primer comentario y en la cajita de información. Y les cuento que mañana vamos a usar este jabón en crema en la ropa blanca. Cómo lavar a mano con este jabón en crema blanqueador y cómo usarlo también en lavadora. Se me cuidan mucho, bendiciones por montones y nos vemos en un próximo video. Y no se te olvide que estamos con el poderoso, con el que le puse el color al cielo. Si estamos con él, amigas, tenemos la victoria asegurada. Vamos a dar gracias por lo que pedimos y que no hemos recibido. Pero sabemos por fe que está en proceso nuestro pedido. Amigas, les mando un abrazo bien, bien, bien rompecostillas. Chao. Chau.